Para mí sí, para mí sí, hay una gran discusión entre sistemas mono y sistemas en estéreo en vivo, es una gran discusión y que nunca la gente se va a poner de acuerdo, hay una escuela que te dice no, tenés que tocar en mono y hay otra escuela que te dice no, tenés que tocar en estéreo. Bueno, yo te puedo decir cuáles son los puntos a favor y en contra de cada una de las dos opciones y después vos elegís qué es lo que más te gusta. A mí me gusta tocar en estéreo. ¿Por qué me gusta tocar en estéreo? Porque yo mi sonido generalmente lo tengo, generalmente no, siempre lo tengo armado en estéreo, por los efectos que uso. Me gustan los tipos de paneo que uso en los efectos, las repeticiones desparejas que suelo usar cuando utilizo algunos delays. Toda mi forma de armar sonidos o de crear sonidos, más que nada efectos, está pensada en estéreo. Entonces, si bien podés hacer una suma a mono y tocar en mono con todos esos efectos volcados, a mono valga la redundancia, y vos decís, las repeticiones es como que se suman y las tenés, no es exactamente lo mismo. Hay algunas cosas que se van a cancelar y no va a sonar exactamente lo mismo que en estéreo. Entonces, yo prefiero en vivo tocar en estéreo, lo cual, bueno, es un canal más en la consola, bla bla, todos sabemos cuáles son los inconvenientes que puede llegar a tener si el sonidista no quiere colaborar con tu voluntad de tocar en estéreo, ¿sí? Eso lo sabemos todos. Ahora, como ventaja te decía, tenés una reproducción de lo que vos estás acostumbrado a escuchar en materia de paneos, repeticiones, etcétera, una reproducción de eso en vivo, está buenísimo. ¿Y para quién está buenísimo? Para la gente que está mirando un show en vivo y está en el centro, digamos, en el centro del escenario. Siempre todo esto yo lo comento teniendo en cuenta que el sonidista es un tipo coherente y que hace las cosas bien. Hay sonidistas que no les importa nada, hacen cualquier cosa y después los resultados son los que todos conocemos. Pero digamos que si el sonidista hace las cosas bien, mezcla bien todo, hace bien los paneos, etcétera, vos deberías tener una reproducción exacta de tus efectos y de todo tu sonido en el PA, ¿sí? En el sonido que va para el público. Entonces, todas las personas que estén en el medio o muy cerca del medio, de la sala donde estás tocando, van a escuchar ese campo estéreo. Van a escuchar las repeticiones que van y vienen de un lado para el otro, los paneos, todo eso lo van a percibir, ¿sí? Con un buen sonido, obviamente. Y está buenísimo, te hace que las cosas al oído sean mucho más interesantes. Entonces, por eso a mí me gusta tocar en estéreo. ¿Cuál es el problema? Y acá viene toda la otra escuela que te dice no, tenés que tocar en mono. La última vez que toqué en vivo yo lo hice en mono, no en estéreo y por esta razón, básicamente. ¿Qué pasa cuando, o qué pasa con la gente que no está en el medio o cerca del medio, la gente que está para los costados? Y vos tenés el sonido completamente armado en estéreo. La gente va a escuchar no la mitad de tu sonido, sino la mitad de tus efectos. Pensalo si tenés un triestereo chorus, que es el tipo de chorus que uso yo, que tiene una modulación al centro, una modulación diferente a la izquierda y una modulación diferente a la derecha. Tres modulaciones que van interactuando. La persona que está en el centro escucha las tres modulaciones y cómo interactúan. La persona que está a la izquierda va a escuchar, es decir, esto va a invertir en el escenario. La persona que está a la izquierda escucha tu modulación derecha, por ahí escucha algo de la del centro, pero no escucha nada de la izquierda. Y la persona que está a la derecha le pasa lo contrario. Va a escuchar tu modulación izquierda, por ahí algo del centro y nada de la derecha. Entonces es como que está recibiendo una versión acotada o reducida de tu sonido. Esto te va a afectar en algo a vos y no, a vos no. Afecta al público. El público se va a dar cuenta. Yo soy de esas personas que consideran que no. Porque vos podés tener un delay ping pong, que te haga una repetición en cada lado. Y si tenés un tipo que está completamente a la derecha, entonces esto quiere decir que escucha la repetición del lado izquierdo solamente. Y vos tenés que una la hace, yo qué sé, que cada medio segundo te repite en un lado, ¿sí? Es ping pong. Y bueno, por ahí el tipo lo que entiende es que vos tenés un delay que te repite una vez cada un segundo. En vez de que tenés un ping pong que te repite una vez cada medio segundo. Es decir, simplemente el tipo va a entender que vos pusiste un delay diferente. No va a conceptualizar que está escuchando la mitad del sonido. Porque no le va a llegar lo de la otra punta. Salvo que el lugar sea muy chiquito, ¿sí? En lugares chiquitos es como que tenés la opción. En el lugar que yo te decía que tocamos la última vez, como era más grande, dije, si acá no le llega. Y además la posición de las cajas era rara. Dije, yo toco en estéreo acá y le va a llegar la mitad a mucha gente. Con lo cual toco en mono y que le llegue lo mismo a todo el mundo. Por más que se cancele alguna repetición, van a tener más repeticiones. Va a ser más entretenido lo que va a sonar. Así que principalmente el estéreo está buenísimo cuando estás en el medio. Cuando es un lugar muy grande, empezás a perder interacciones en el campo estéreo. Y depende de dónde estés, te va a molestar más o menos. Si estás en un lugar donde es como que escuchás muy poquito de la otra parte de la mezcla, por ahí te molesta. Ahora, si estás en un extremo completo y no escuchás nada de la otra parte, ni te das cuenta, entonces no te molesta. Habiendo hecho todas estas salvedades, notas o comentarios, como lo quieras poner, realmente la elección de tocar en mono o en estéreo es tuya. A mí me gusta tocar en estéreo. Si veo que conviene más tocar en mono, voy a tocar en mono para tratar de que la... Es decir, mi objetivo siempre es que la gente reciba el mejor show posible. Entonces adecúo todo en base a eso, no en base a lo que yo quiero. De hecho, a mí no me importa mucho lo que escucho arriba del escenario. Más o menos escuchar algo para guiarme, ya estoy, después listo. Se acabó la historia. Me interesa lo que le das al público. De hecho, es eso lo que estás haciendo, música para la gente, no para vos. Así que yo trato de tocar en estéreo, salvo que convenga tocar en mono. Después vos podés hacer lo que quieras, realmente. Podés analizarlo, como te lo estoy sugiriendo yo que lo analices. O simplemente podés ir por las dos corrientes. Una que te dice, no, toca en estéreo porque tenés el movimiento, el sonido es más interesante. O la otra corriente que te dice, toca en mono porque vos le das un bloque a la gente y la gente recibe la misma guitarra en todos lados. Entonces, si vos tenés una viola que es aplanadora, va a ser aplanadora en todos lados y no, un poquito acá y allá un poco menos. Es como que le das consistencia. Podés aplicar la teoría que más cómoda te guste y en base a eso decidir tocar en estéreo o en mono. Es algo que, nada, lo tenés que conceptualizar. Y tomar una decisión, porque como generalmente estás tocando vos arriba del escenario y nunca estás en el público mientras tocas, no te das cuenta de lo que está pasando. Así que nada, pensad y sacad tus propias conclusiones. Por lo menos yo lo que te puedo sugerir es eso. ¡Gracias! ¡Gracias!